Piense, piense por favor en cuatro especies marinas, las que más le gusten. ¿Ya las tiene en mente? Bueno, pues una de ellas se encuentra en riesgo. Y vea por favor por qué. Esta es la última entrega del especial de Ernesto Méndez. Las enfermedades y el blanqueamiento de los corales en el Parque Nacional Arrecife Alacranes prenden los focos rojos de alerta. Un ranking elaborado por Oceana pone a este tesoro oculto del Golfo de México como el segundo arrecife peor evaluado a nivel nacional, solo por encima de Xancán en Quintana Roo. Curiosamente se piensa que este Parque Nacional está muy bien conservado porque está lejos de la costa. Estamos a 140 kilómetros de Puerto Progreso. Resultados preliminares de la expedición del proyecto Arrecife Alacranes indican que el 10% de los corales en esta área natural protegida tienen alguna enfermedad provocada aparentemente por virus o patógenos. En el Parque Nacional hemos encontrado la enfermedad de banda negra, los puntos negros, también banda amarilla y banda blanca. 20% de los corales presentan blanqueamiento por estrés térmico ligado al cambio climático. En algunas épocas del año, el agua de la Arrecife Alacranes aumenta entre 4 y 6 grados centígrados desde la superficie hasta los 30 metros de profundidad. Un dato impactante es que más de la mitad de la estructura coralina en el Parque Nacional ya está muerta. Lo que se desconoce son las causas y desde cuándo pasó en este sitio tan recóndito. A nivel mundial, los arrecifes de coral solo ocupan el 1% de los mares. Y si perdemos este 1% de estos arrecifes, también perdemos una de cada cuatro especies de todas las especies marinas porque en estos arrecifes de coral es donde viven o pasan algún tiempo de su vida. Entre los factores estresantes que debilitan a los corales se encuentran el vertido de aguas residuales al mar, sedimentación excesiva, uso de bloqueador solar y productos químicos como el cloro, así como las arribazones de sargazo. En la isla Pérez hay un cementerio impresionante de coral cuerno de alce que después de morir llega a la orilla empujado por las corrientes. Los investigadores evalúan la condición de la Arrecife Alacranes de las comunidades coralinas y sus peces. El objetivo es sugerir con datos técnicos cambios al programa de manejo del área natural protegida que data de hace 15 años, incluyendo posibles modificaciones al polígono en su zona núcleo y su zona de amortiguamiento. Lo importante es asegurar la supervivencia de la Arrecife Alacranes, el tesoro oculto del Golfo de México. En la cámara Armando Cedillo y Juan Carlos Bonilla para imagen. Tenemos que cuidar nuestros océanos.